en Instagram. Nosotros estamos atrás del último con eso de la tecnología. Ustedes supieron, ¿verdad? Que por eso me sale bien en los lunes. Entonces, ella es la experta en esta área y nos va a hablar de todo lo relativo que está aconteciendo en esta plataforma digital Instagram. Empoderamiento con Yosauri García. Buenas tardes. Señores, buenas tardes. Bienvenidos ya a esta parte de este programa, chicos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y el día de hoy me toca hablar de algo muy interesante para aunque no ha despegado como se esperaba porque cuando Instagram lanzó la versión de videos de más de un minuto, se esperaba que eso fuera un boom, pero realmente no ha sido tan rápido como se esperaba. Pero ya a partir de esta semana, Instagram lanza otro feature, o sea, otra chulería, por así decirlo, para lo que son los videos en IGTV o el canal de videos de larga duración de Instagram, que es la facilidad de que las personas se puedan suscribir a tus videos y que puedan ponerse en listas. Ustedes ven como cuando en YouTube se ponen, los YouTubers ponen todos los videos de una categoría. Mis videos de belleza, que salen todos uno detrás del otro. Bueno, pues eso es lo nuevo que Instagram tiene. Y usted dirá, ay, pero son copiones. Mire qué es lo que pasa para que usted me entienda. Instagram, Facebook y WhatsApp le pertenecen a una persona. Pero sus competencias siguen siendo Snapchat y YouTube, que son de dueños diferentes. Entonces, la competencia sigue estando entre estos tres, sobre todo porque Instagram lanza los stories porque Snapchat se le estaba yendo adelante con el público de 25 años hacia abajo. Si tú te fijas en lo que hablábamos la semana pasada. Yo casi no lo uso ya en Snapchat después que salieron las historias de Instagram. Es lo que te digo. Entonces, cuando tú buscas las estadísticas, Instagram está, la mayoría de su público está entre los 25, entre los 18 a 25 y entre 25 a 34 años. Pero uno de los públicos que más consume son los adolescentes. Y los adolescentes siempre están optando más por Snapchat. Es por esto que Instagram se ve en la necesidad de entrar a competencia, de poder competir. Al igual que YouTube, que es el buscador, luego de Google, es el buscador más utilizado a nivel mundial. Porque lo que tú no encuentras en Google, lo vas a encontrar en YouTube. Es como yo le digo a la gente, en YouTube está todo. ¿Usted quiere aprender a hacer algo? Busque un video en YouTube. En YouTube hay videos de todo. Desde cómo hacer arroz blanco. Para cómo marrarte unos cordones. Literal. Hay de todo en YouTube. Entonces, ¿por qué Instagram quiere entrar a la competencia? Si usted se detiene un poquito a analizar. Ahí está el nuevo feature. Lo pueden dejar ahí en pantalla para que la gente vaya viendo. Esta nueva modalidad de Instagram le permite a los creadores de contenido, o sea, que se faja hacer su video, que hace un guión, que lo graba. Le permite que las personas puedan activar una notificación. Lo que significa que cada vez que usted suba un video nuevo, las personas van a poder, le va a decir, ¿verdad? Acaba de subir un nuevo video. Y usted lo puede ubicar por categorías. Un ejemplo. Categoría belleza, negocios, lo que sea. Y al hacerlo de esta manera, Instagram consigue lo que quiere. Que la gente dure más tiempo en la aplicación. Lo que se traduce en que va a haber más anuncios. Lo que también se traduce en que ellos van a vender más anuncios. Porque en esta competencia bella, el que gana es el que logra que la gente permanezca más tiempo en la aplicación y vea más número de anuncios. Terrible el asunto. Yo, Sauri, entonces háblame de YouTube. ¿Qué va a pasar con YouTube cuando esto explote? Esta competencia tan fuerte que en la última conferencia online que yo hice, que se llamaba Later Conference, que se especificó en Instagram, una de las personas que estaba dando el training en video, era uno de los primeros empleados de YouTube. Que ahora está en Instagram trabajando. A ese nivel. ¿Por qué? Porque hacerle la competencia a YouTube es muy difícil. Ya YouTube tiene un tiempo. Ya YouTube monetiza hace mucho tiempo. Y ya hay muchas personas de renombre que han hecho una carrera ahí. Y ya YouTube, básicamente, es la plataforma en cuanto a video más grande a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pero perdón, yo sabía que te interrumpa. Cuando salió lo de GTV, me acuerdo como ahora, que ellos enviaron, ellos solicitaron a los influencers más importantes de Instagram para que la gente se motivara y se fuera para GTV. Y aún así, YouTube, lamentablemente, YouTube como contenido es demasiado grande por la aplicación que es muy fácil de adaptarse a la televisión, es muy fácil de adaptarse a los celulares. Y GTV, que yo trabajo, yo subo videos, el programa se sube en GTV. Nosotros subimos también con ellos en GTV. Pero aunque nosotros tengamos un alcance un poquito mayor que en YouTube, aún así, YouTube se ha puesto por encima siempre. Mira qué es lo que pasa. Ya YouTube tiene años sembrando y posicionándose en el lugar que tiene. Además de que la ventaja de YouTube siempre va a ser que no importa lo que tú estés buscando, siempre está ahí. No importa la edad de la persona que esté buscando o el contenido que esté buscando. Además de que está la particularidad de que Instagram es recientemente, que te permite, Instagram TV, copiar la URL de un video y ponerlo en tu website. Porque una de las cosas que más ayuda a YouTube es que yo no tengo que cargar mi página web con contenido. Yo simplemente lo subo a YouTube, por un enlace pongo el video y está ahí colgado en mi página. Pero ahora, ¿cómo usted le puede sacar provecho a IGTV? Yo siempre digo que aunque no haya despegado, nunca está de más que usted tenga contenido ahí. Un ejemplo, si usted es una empresa, si usted es un influencer, ¿cómo usted le puede sacar partido a Instagram TV? Poniendo un ejemplo, usted vende productos, poniendo cómo la gente lo puede usar o los diferentes usos que le puede dar. Si usted es una marca personal, usted puede hacer videos cortos. Yo siempre prefiero que sean de cinco minutos hacia abajo o a menos. Que sea una entrevista, un debate o un panel. Usted puede poner ahí tips de lo que usted hace. Y lo ideal es que usted no me venda lo que usted hace o su producto, sino la experiencia o el problema que usted me soluciona. Entonces, lo ideal es que aunque usted no invierta mucho tiempo en la plataforma de Instagram TV, usted sí tenga contenido ahí para cuando sus usuarios lo estén buscando. Y con este nuevo feature es mucho más fácil, porque entonces cuando usted termine de ver un video, le va a sugerir automáticamente el otro video de la serie que ya está ahí. Esto viene porque Snapchat recientemente lanzó lo que se llaman los video series. Series pequeñas y cortas. Entonces, había que hacer la competencia. Pero en el día de hoy salió la noticia de que Snapchat ya llegaba a las 300 millones de cuentas, me parece. Si el número, no me equivoco. Porque es lo que te digo, los adolescentes consumen más contenido, son más vagos, tienen más tiempo, y Snapchat sigue reinando en el público menor de 18 años. Y Serán tiene un link. O sea, yo soy una persona que trabajo en las redes sociales, trabajo con medios de comunicación en las redes sociales, y tengo que analizar mi público. Yo siempre analizo a mi público. Es que si tú supieras que eso está bien, ¿por qué? Porque la gente quiere hacer una estrategia de marketing digital por lo que ellos piensan que es. Tú te ahorras dinero, tiempo y recursos. Cuando tú partes, ¿para quién tú trabajas? Sí, claro. Tienes que saber a quién llega el público. Y una de las cosas que yo he analizado de Instagram es que Instagram tiene un público más clase media, más gente que tiene más forma de adquirir un paquete ilimitado o internet de su casa, el Facebook. No, el Facebook, cualquier persona de cualquier sitio puede tener de su casa, pero Instagram no. O sea, Instagram no te da esa ventaja. Entonces, ¿eso no le daría a ellos limitarse en la forma de poder promoverse la nueva plataforma de GTV? Claro, pero imagínate tú una gente, como dice un periodista por ahí de ONAO, que me desea el buen nombre, una gente que lo que pone es un paquetico de 50 pesos diario, te va a consumir video. Y como en la vida no le podemos ganar a Cuba nunca, si un video de 10 minutos con un paquetico. El WhatsApp, Chepa, entonces es una de las funcionalidades. Sí, ahora está ilimitado. Con 50 pesos, un día ilimitado. Un día ilimitado. Un día ilimitado, 7, 8 videos, es pobre. Lo de pobre lo dijiste tú. No pongas palabra en mi boca. No, porque aquella. Lo de pobre lo dijiste tú. Yo no he dicho pobre a nadie. No respeto. Bella Niri. Bella Niri, sí. Bella Niri, sí. Pero con chista. Una pregunta que no se puede quedar, que le están haciendo por aquí es, si ya el contenido yo lo tengo en Instagram TV, ¿puedo clasificarlo? Sí. Usted va y entra a su canal de Instagram TV. Todavía creo que no está disponible para República Dominicana, pero lo puede hacer. Entra y en la configuración pone crear lista. Y luego le pone nombre a esa lista. Y de sus videos, agrega a esa lista los videos que usted tiene. Si usted los quiere clasificar. Un ejemplo. Si usted hace cosas que tienen que ver con belleza, pero también hace de cocina, pero también da tip empresarial. Usted lo divide en listas. Y ya cuando usted vaya a subir un video nuevo, pues va directamente a esa categoría y lo sube por esa categoría. ¿Alguna pregunta, chicos? Háblame de las mujeres que son influencers. No tiene que estar preguntando que si están pagando. Creo que Instagram, él tiene años anunciando que van a monetizar y que van a monetizar y que van a monetizar. Pero lo que sí te permite, por ejemplo. No, yo estuve en una actividad. El sitio no voy a decir. Él sí sabe si vamos a pagar o no. Es un poco de gancho, mi amor. No, no, no. Estuve en un sitio y estuve hablando con Carlos Montecu. Y él y yo estábamos hablando y yo le preguntaba que como él ya no genera dinero en YouTube, porque el contenido de Carlos Montecu lo declinaron. Y él me dijo, yo tuve que irme para ahí. Y yo le pregunté si él genera. Y yo me dijo, sí, yo genero. Lo que pasa es que está un poquito como limitado. O sea, son cuentas, súper cuentas. Exacto. Para poder generar dinero. Cuando empezó la monetización en Facebook, yo recuerdo que la única cuenta latina que aplicaba era Badabum. fue la primera cuenta latina que pudo aplicar para monetización. Pero va a ver cuántos seguidores tiene. Exacto. No quiero ser modesto, pero la primera en San Francisco fue Tenenor. Gracias. Y nos perdonan. Perdón. Excusen, ¿no? Excusen. Está el chin de pelo ahí. Sí, un chin, por favor. Pero era porque los requisitos eran sumamente difíciles. Sí. Sí, al principio era así. Luego ya se ha puesto un poco. Bueno, de Facebook todavía. Hay gente que todavía no sabe. Creo que la mayoría no sabe. Muchas personas no saben. Que Facebook está pagando. Sí. Y la manera en que Facebook está pagando, se lo digo a sinceridad. Facebook está pagando más que YouTube. Exacto. Te iba a decir que a lo que yo sé está pagando más. Porque a los YouTubers latinos no les paga tanto como a los americanos. No, lo que pasa es que la diferencia entre YouTube y Facebook es, un ejemplo, que los muchachos, un ejemplo, Bellaniri hace un comentario aquí local. Y Bellaniri, como tiene un público en Facebook local muy, muy bueno, Bellaniri te puede generar 10,000 visitas. Pero para tú generar 10,000 visitas en YouTube es sumamente difícil. Entonces, ahí tú ves el resultado económico. Es igual a los suscriptores. Te cuesta mucho trabajo. Mucho. Entonces, tú también por ahí estás comprando. Sí. La empresa. La empresa. Mira, la gente. Ahora mismo en Facebook no estamos, lamentablemente, por una infracción. Y tú no tuviste que solicitar el perdón. Eso te iba a decir que... Porque son delicados. Mira, Instagram y Facebook está últimamente... Cualquier cosita que tú subas. Sí, son muy sensibles. Hasta una musiquita o una... Por ejemplo, aquí intentamos transmitir algún día y ya porque se veía el video de Romeo sin el sonido. Ya por eso no te van a transmitir. Por los asuntos de copyright. Ellos son muy estrictos. Incluso te pueden cancelar la cuenta simplemente por el copyright cuidando el contenido. Te curan en salud, se llama eso. No, pero al menos Facebook... A la diferencia de Facebook y YouTube es que YouTube te tira tres strikes. Pero Facebook no. Facebook no. Facebook te manda el boom. Un fundazo. Y tú tienes que pedir... Para que no te vas a estar preparado. Me llamo en mi ver eso. Genie, yo... Genie, yo... Genie, yo... Genie, yo... Genie, yo... No me di ahora que estás cobrando en la red. Sí, eso es. Mirate, te están metiendo el robo aquí. Recuérdate que yo trabajo... Especifica, por favor. Es que me siento contento por eso. Me siento contento. Genie, especifica, por favor, que no es a tu cuenta que van a hacer tu cobra. Por favor. Esa, Telenor. Aparte, yo tengo... Yo soy miembro de YouTube Premium. Oye, oye. Premium, oye. Hace aproximadamente tres años. Yo me siento contento. Está saliendo toda la gorra. Es un orgullo. Es un orgullo. Fui a Nueva York, allá a YouTube. Y a YouTube me excusan. Mira. La comunidad. Y a Google. Y, por cierto, he ido a Google. Oye. Perdón. En Estados Unidos. Gracias. Todo eso era un saludo y humildad. Gracias al señor. Y me excusan. Y me excusan. Y tú eres muy humilde. Yo sabré, Mir, gracias. Este tema es sumamente interesante. Ustedes, chicos, cualquier pregunta me la puedan hacer a través de mis redes sociales. Ahora, yo te voy a hacer una preguntita que no es tanto del tema. Pero yo tengo un tripo de eso. Yo sabía que él no me iba a dejar el tripo de eso. Yo he luchado y he luchado. O sea, que los videos en vivo no se voltean. Y he luchado hasta lo he intentado romper para ponerlo así. Y ella lo puso. Y no puede. Respóndeme. Te voy a responder. Todo está en YouTube. Todo está en YouTube. Neto, en IB tú lo compras. Gracias. Yo sabré. Yo sabré. Yo sabré. Yo sabré. Yo sabré usar. Me pueden seguir en mis redes sociales. Arroba yo sabré. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier inquietud. Y empresas que quieran servicios. Exacto. Y siempre, siempre estoy ahí respondiendo todo lo que me preguntan. Lo único que lo que venden frío frío no aguanta en Instagram. Por favor. Usted vende frío frío. Usted no puede decir así. Lo que venden, mi amor, si lo hacemos popi, sí. Si lo vendemos popi. Sí. Mi amor, es que no es lo mismo. Mira, no es lo mismo que yo ponga a Néstor a vender frío frío a que yo ponga una gente popi. A los blanquitos lo pongan a vender frío frío, mi amor. Y vendo la fábrica entera de hierro. Yosauri, Yosauri, tú tienes que hacerle un Instagram a Néstor, de Fecimoto. ¿Qué? La sensación de motoconchita, de manera que. No voy a reunir con ella. Porque ya está pagando, no subo seguidores. Señores, vamos a una pausa publicitaria y cuando nos retornemos tenemos un reportado interesantísimo. Gracias.